Esta es una historia que nadie conoce sobre un guerrero legendario Bardock, el padre de Goku Poco después de que Goku naciera, Bardock, su padre, se había enfrentado a un grupo de grandes y poderosos enemigos ¿Por qué diablos nos has atacado de esa manera? ¡Freezer! ¡Nosotros los Saiyajins siempre hemos estado bajo tus órdenes! ¿Por qué haces esto? Pobre ingenuo Ustedes los Saiyajins solo han sido utilizados Simplemente quiero deshacerme de todos los Saiyajins Junto con el planeta Bellita ¡Viserables! No queremos que aparezca ese legendario Super Saiyajin O si no estaríamos en grandes problemas ¡Será tu fin! Muchachos, por favor, vean esto Será un gran espectáculo ¿Pero qué? ¡Felición! Dragon Ball El episodio de Bardock ¡Viserable Freezer! Si mal no recuerdo, quedé involucrado en la explosión del planeta Vegeta. ¿En dónde estoy? Este paisaje y el color del cielo. ¿Estaré en algún lugar del planeta Vegeta? Vaya, al fin ha despertado. ¿Quiénes son ellos? Nunca había visto a esa raza. No tienes por qué preocuparte. Mi nombre es Ipana y soy el médico de esta ciudad. Es un placer presentarte a mi único hijo, Barry. Realmente él fue el quien te encontró en el bosque y así pudimos rescatarte. Este frasco que tiene mi hijo es la medicina ancestral del planeta Plant. ¿Planeta Plant? Pero el planeta Vegeta solía llamarse así. Con esta medicina tus heridas sanarán pronto. Las heridas están sanando. ¿Es igual al líquido de la máquina regeneradora? ¿Qué rayos está sucediendo? ¿Acaso habré regresado en el tiempo? Disculpe, señor. ¿Cuál es su nombre? No me agradan los niños. ¿Acaso se tratará de...? Eso fue en la dirección del pueblo. Escuchen bien. Por el bien de sus vidas, presten mucha atención. Desde hoy el planeta Plant será gobernado por el amo y señor Child. Y al que no le guste, lo mataré. Oigan, ustedes. ¿Quién eres tú? ¿Acaso pretendes desafiarnos? Pero qué idiota. ¡Llévela! ¡Elimínalo! ¡Con gusto! ¡Maldito! Patético, ni sirven para entrenar. No confundan esto. Sus vidas no son asunto mío. Por ahora me quedaré cerca. Por ahora no tengo otra opción que quedarme aquí. ¿Qué será lo que está pasando? ¿Por qué no puedo recordar? ¿Qué pasó después de aquella gran explosión? ¡Maldita sea! ¿Qué es lo que me ha pasado? ¿Quién anda ahí? Disculpe, señor. ¿Puedo pasar? ¿Comida y medicina para usted? Yo no necesito eso. Ahora desaparece de aquí. Pero... ¡Cállate! Si no te vas, acabaré contigo. Yo solo lo dejaré aquí. ¿Qué niño tan raro? ¿Qué niño tan raro? ¡Gracias! ¡Gracias! no bardock ese es mi nombre señor ya pasaron 10 días desde que toby y kiavira dieron su reporte cierto sí sí señor child y debido a esa situación hemos pensado que probablemente fueron atacados por alguien en aquel planeta vaya acaso habrá alguien que se atreva a desafiarme es un poco tedioso tener que lidiar con esa clase de sujetos pero será una ocasión para que yo el grandchild pueda divertirme ahora estarás mejor tus heridas sanarán pronto gracias vaya esa medicina es muy famosa y ustedes quiénes son somos la policía espacial y nos encargamos de mantener la paz en el universo hemos venido en busca de dos criminales que huyeron hacia este planeta los han visto dicen dos criminales así es nosotros los estamos siguiendo ya no se preocupen por esos dos criminales bardock los derrotó con que bardock es un sujeto con una fuerza impresionante y acabó con ellos en un instante eso es perfecto a nosotros también nos gustaría agradecerle donde está bien ya estoy mucho mejor señor bardock un sujetos muy sospechosos vinieron a la ciudad no me interesa pero lo están buscando a usted señor bardock a mí lucen aterradores y tengo un mal presentimiento sobre ellos que fue eso seguramente son ellos señor bardock por favor salve a las personas del pueblo por favor por favor a este paso todos morirán señor bardock por favor señor bardock se lo ruego el juego de policías espaciales se terminó el juego de policías espaciales se terminó los mataremos a todos los matamos tú nos engañaste es mucho más divertido hacer sufrir a la gente quien pensaba todo lo contrario de nosotros no lo crees eres un maldito por cierto la medicina que usabas ahora quiero que me entregues toda la que tienes jamás jamás se la daría alguien como tú seguro entonces qué remedio vaya tonto se atrevió a desobedecer las órdenes el señor childe no 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 muere muere guerrero ¿que molesto? que se cree esa sabandija al interrumpirme? no lo crees asi? MALDICION con que aun puedes moverte? soy una vergüenza Si tan solo Tuviera un poco más de poder ¡Aquel momento también! ¡Aquel momento! ¡Yo voy! ¡Yo! ¡Yo! ¡Acabaré contigo! ¿Tú acabarás conmigo? ¡Buen chiste! ¡Buen chiste! ¡Buen chiste! ¡Buen chiste! ¡Buen chiste! ¡Buen chiste! ¿Qué es este poder que está surgiendo de mí? ¿Qué pasa? ¡Luz es diferente ahora! No te perdonaré por nada de este mundo. ¡Ni te emociones solo porque tu cabello cambió de color! ¿Lo entendiste? Nada ha cambiado, aunque luzca diferente. ¡Sigue siendo un insecto! ¿Qué? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Quién demonios eres tú? Yo solo soy un Saiyajin. ¿Un Saiyajin? ¿Estás preparado? ¡Maldición! ¡Es imposible! ¡Es imposible! ¡Yo soy el pirata más poderoso del espacio! ¡El Grand Child! ¡No permitiré que exista alguien mucho más fuerte que yo! ¿Cuánto tiempo más estarás diciendo tonterías? ¡Muere junto con este planeta! ¡Toma esto! ¡Aquí el que morirás serás tú! ¡Aquí el que morirá serás tú! ¡Aquí el que morirá serás tú! ¡Muere! ¡Esto no puede ser cierto! ¡Señor Child! Comuníquense con el clan. Que se cuiden de un Saiyajin que cambia su cabello a color dorado. Finalmente Child fue derrotado por Bardock. ¿Será este el inicio de la leyenda del Super Saiyajin? Eso no podemos asegurarlo. ¡Muere! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!